El día de los pasados El día de la guerra, el nombre cambió Ahora se llama los hombres Un momento, por favor Siento que la línea negra se está desplazando De izquierda a derecha Ya Sí ¿No recuerdas cómo Rosenberg? Porque ese nombre te evoca un tiempo de alegría negativa Mi presencia te procuraba calor y bienestar Y casi nunca estabas Porque no andaba bien Y el doctor, como todos los doctores Le resentó una vacación Y luego otra Y luego una cura de descanso Y así se fueron acumulando ¿Por qué te olvidaba tu abuela? Quien era una madre casa ejemplar una santa Mientras no se trataba de tu propia madre Claro, si usted tuviera un pequeño, el pequeñísimo problema que no pude defender Y acabé por deprimirte Podrías haberme escrito Me sentía tan mal Que te había deprimido Y yo a ti también ¿Se te olvidó mi cumpleaños? ¡Vaya! Hemos llegado al meollo de todo este asunto Esa fue la crisis fundamental Se me olvidó tu cumpleaños Y tú quedaste marcada de formigas Y yo aquí no estoy No es solo por eso Y tú simplemente el gato Saltó sobre tu cuna Y ahora no puedes beber leche Médica, por favor Esa es psicología barata Puro disparate Para las criadas